... ...lo que vamos a hacer es una proyección... ...en la que las aves más comunes... ...y muchas de las no comunes... ...se van a poner para los chicos... ...se les va a hacer una explicación introductoria... ...de que comen un poquito, que hacen... ...si vuelan, si hacen nidos aquí... ...si solo vienen en verano o en invierno... ...y luego un audiovisual que se llama con música montada... ...es para hacer unas actividades lúdicas con los chicos... ...ellos pueden ir viendo en los carteles... ...pues a estas aves que vamos a proyectar... ...y algunas que no se van a proyectar... ...que también están ahí puestas... ...y pueden ver las características... ...que comen, el tamaño que tienen... ...dónde las pueden encontrar... ...aves hay muchas... ...pero la proyección va a ir más sobre urbanas... ...por ejemplo, no se ha metido prácticamente nada... ...dos cositas que puede que no estén en Butarque... ...que son de polvoranca, de las lagunas... ...pero el resto es de lo que se puede ver aquí... ...en cualquier parque o jardín... ...¿cuáles? ...pues mira... ...un verderón, un verdecillo... ...el gorrión común... ...podemos ver también... ...mirlo, que es muy común... ...hurracas, paloma torcaz... ...también podemos ver la tórtola turca... ...que ha venido de fuera... ...y también podemos ver... ...la cotorra gris argentina... ...que todos conocéis... ...sus sonidos y sus nidos... ...que son... ...son enormes... ...y también podemos ver las cigüeñas... ...que no sé si sabes... ...que se ha quitado el nido del... ...campanario del Salvador... ...y bueno... ...habría que revisar un poquito eso... ...a ver qué ha pasado ahí... ...meiendo... ...y bueno... ...y bueno... ...y bueno...